Así es, en estos momentos me acompaña la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, la licenciada Digna Aguilar, puesto que buenas noticias para el sector de Trujillo, donde, bueno, gracias a la donación por parte de la Alcaldía Municipal de un predio, se está analizando la posibilidad de trasladar la cárcel que se encuentra prácticamente en el centro de esta ciudad. Así es, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario han sostenido reunión con la Alcaldía Municipal de Trujillo, Colón, asimismo con representantes del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, entre otras organizaciones que integran el Comité Pro Construcción del Centro Penitenciario de Trujillo, Colón. Durante esta reunión se analizó la posibilidad de reubicar el centro penitenciario para lo cual el alcalde municipal ha ofrecido un predio, el cual se encuentra en las afueras del casco urbano. Recordemos que actualmente el centro penitenciario se encuentra en el centro de la ciudad, de esta manera afectando a cierto punto a los pobladores, ya que recordemos que existe un bloqueo de señal telefónica. Entre otros factores que podrían considerarse un riesgo para la ciudadanía. En ese sentido, las autoridades penitenciarias se han mantenido en comunicación con el alcalde municipal, así como los miembros del Comité Pro Construcción del Centro Penitenciario, para mantener esta idea de la reubicación del centro penitenciario. También se tocó en la reunión la temática de la reconstrucción de la parte del muro perimetral que colapsó el pasado mes de marzo a raíz de las fuertes lluvias que se registraban en esa zona. Es así que en las próximas horas se estaría iniciando lo que es la reconstrucción de este muro y luego la restauración. Ya que recordemos que debe quedar como inicialmente, originalmente estaba diseñado este establecimiento, debido a que es considerado monumento histórico y por lo tanto no se puede cambiar el diseño del mismo. De darse esta posibilidad, ya se analiza cuál sería el costo para trasladar a todos estos privados de libertad. Todavía no, porque recuerde que habría que hacer los planos, en base a los planos también tomar en cuenta todas aquellas necesidades que se deberán cumplir para tener una sana convivencia y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Actualmente este centro penitenciario alberga 496 privados de libertad y su capacidad inicial es de 150. Entonces si vemos, hay una situación de hacinamiento y ya el construir un nuevo centro penitenciario pues vendría a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía que convive en privación de libertad. Y asimismo pues también a descongestionar lo que es parte del sistema penitenciario. ¿Cuándo se estaría dando quizás ya esta buena noticia una vez que sean analizados todos los procesos correspondientes? Y a la vez también, si también se está analizando pues que este centro nuevo penal tenga una mayor capacidad para privados de libertad. Las autoridades penitenciarias se mantienen en comunicación con el alcalde municipal, asimismo el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, el gobernador departamental, los miembros de la Iglesia Católica, entre otras organizaciones que integran el Comité Pro Construcción del Centro Penitenciario. Esto es un trabajo en conjunto el que se va a realizar por parte de estas organizaciones que se han unido para mejorar las condiciones de vida de las personas que conviven en este centro penitenciario. Muchas gracias a la licenciada Digna Aguilar, portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, dándonos a conocer sobre esta posibilidad que ya dentro de un par de meses se estaría dando a conocer si se comienza a realizar los trabajos de construcción de un nuevo centro penal que estaría ubicado en las afueras del casco urbano en la ciudad de Trujillo. Con este informe regresamos con ustedes a los estudios principales.